Acultzingo, Veracruz. Una intensa movilización de cuerpos de seguridad provocó en la zona de Acultzingo la aparición de un grupo de autodefensas, quienes a bordo de unas 15 unidades, encapuchados y armados, recorrieron la zona y colocaron una manta con un mensaje indicando que están en contra del secuestro, robo y cobro de piso. Los civiles hicieron presencia en el municipio de Aquila, Acultzingo y se dirigieron hacia Maltrata la tarde de este 9 de agosto. En el campo de Tecamalucán ataron una manta en donde se leía autodefensas en contra del secuestro y robo y cobro de piso. El grupo de civiles armados ha hecho presencia en este municipio desde el año pasado, cuando en junio del 2019 mataron a un presunto secuestrador que había privado de su libertad a un familiar del alcalde René Medel Carrera. Al mes siguiente, mientras realizaban un recorrido, hombres armados dispararon en su contra. El alcalde negó que hubiera autodefensas en este municipio, al cual se conoce como Tierra del Bucanas. La reaparición de los civiles armados provocó la movilización de los diferentes cuerpos de seguridad, a los que la población vio pasar, con elementos de la Fuerza Civil, Marina, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Seguridad Pública. Apoyados con un helicóptero, los elementos de seguridad intentaban ubicar a los autodefensas. Apoyados con un helicóptero, los elementos de seguridad, a los que la población vio pasar, con elementos de seguridad, a los que la población vio pasar, con elementos de seguridad, a los que la población vio pasar.